En sus orígenes el cross training fue elegido por numerosas academias militares cuerpos de policía, artistas marciales y cientos de deportistas de élite en todo el mundo como un programa de acondicionamiento y entrenamiento de fuerza estándar En estos meses que yo he estado entrenando cross he bajado 5 kilos y a la vez también siento una diferencia porque mi cuerpo ha cambiado drásticamente de una manera que tengo más agilidad tengo más fuerza cosas increíbles que tal vez nunca pensé llegar a alzar unos pesos tan abismales que no pensé llegar a alzar En estudios realizados con atletas de crossfit se han visto reducciones en la masa grasa de hasta un 6.43% y aumentos en la masa muscular de hasta un 7.62% en 12 semanas de entrenamiento en sujetos entrenados No obstante, los datos y resultados obtenidos deben analizarse con cautela ya que el balance y composición de la dieta de cada atleta juega un papel fundamental En varios estudios se han visto mejoras significativas en el consumo máximo de oxígeno la cantidad máxima de oxígeno 0.2 que el cuerpo es capaz de administrar tanto a la hora de absorberlo como consumirlo para diferentes procesos metabólicos Sin embargo, con este tipo de entrenamiento se vieron mejoras en términos relativos de entre el 11.8% y el 13.6% El método que se nota que da resultados obviamente ganas más fuerza ganas más coordinación y vas a sentirlo enseguida Si, no es un método fácil es súper fuerte, súper duro pero da resultados Entonces, eso creo que ha ayudado a que se popularice mucho y aparte que se crea una comunidad esa sensación de comunidad de entrenar en grupo o de entrenar con amigos es lo que a mi criterio parece que hizo que sea un poco más llamativo y más lúdico también aparte de ser un entrenamiento intenso, fuerte también es algo lúdico algo recreativo algo que te deseas A día de hoy el cross training se ha popularizado en todos los sectores de la población sobre todo es un deporte que ayuda a eliminar ciertos estigmas que arrastramos y a normalizar el entrenamiento de fuerza también entre las mujeres en esta disciplina las mujeres a la hora de entrenar tienen un menor riesgo de lesión que los hombres Bueno, yo llevo esto haciendo ya como tres años bueno, esto me entró porque bueno, también fue para cuidar mi salud no me fascina, me encanta es lo mejor que me pudo pasar me encanta porque no no todos los días debes hacer lo mismo siempre debes hacer diferentes actividades y bueno, pues para salir de la rutina que mejor que hacer todos los días diferentes actividades lo mejor que me pudo pasar es el cross training Entonces, si el método cross training no se evalúa la parte estética de la persona sino se evalúa el desempeño más fuerte, más rápido, más ágil entonces, eso hace que sea algo como que más llamativo como que por la diferencia que hay a los otros métodos ¿no es cierto? y también porque es un método que se nota que da resultados Como hemos mencionado el cross training trabaja todas las capacidades físicas por lo que no es de extrañar que su práctica mejore notablemente cualquier otra modalidad deportiva Al inicio sí me costó bastante me costó bastante adaptarme a todos los movimientos a todos los ejercicios pero poco a poco fui dándome cuenta que era algo que me gustaba y algo que quería seguir mejorando Un atleta necesita un gran fondo físico pero al enfrentarse a una cuesta intensa será su capacidad de reclutar fibras lo que marque su fuerza resistencia y el resto de su carrera CrossFit es la herramienta perfecta para sacar el máximo partido a tu rendimiento deportivo Algunos de sus beneficios se dan en el fortalecimiento de los tejidos y tendones por medio del entrenamiento de fuerza donde las mujeres soportan un mayor número de entrenamiento ya que sufren menos daño muscular los hombres tienen mayor riesgo de lesión Es una satisfacción que hemos tenido como equipo de trabajo que la gente sienta en el día a día los beneficios de la práctica de esta actividad que de pronto ya no les está por ejemplo hay gente que pasa todo el día en la computadora tiene problemas de migrañas pero que desde que se empezaron a entrenar ya no les duele la espalda no tienen contracturas a nivel de los trapecios que es lo típico de pasar mucho tiempo en la computadora y eso ha sido súper satisfactorio no hay chicos que dicen oye pude salir el domingo a jugar básquet con mis hijos han venido chicos con sobrepeso que tenían dificultades en movilidad que no podían caminar mucho que no podían hacer actividades que tú les ves que ya salen con la familia salen a hacer deporte al aire libre que hacen actividades en la montaña salen a caminar, a correr entonces eso ha sido bonito porque muchas veces te cuentan te comentan eso y es como que oye que es satisfacción poder servir a tu comunidad a la gente a diferencia de otros tipos de entrenamiento el CrossFit trabaja a la vez varias áreas deportivas potencia, flexibilidad, fuerza, resistencia, agilidad y coordinación fundamental el seguimiento por parte de profesionales de la salud pues hacer un deporte de alto impacto puede hacerle sí a continuación Sebastián Ruiz y Daniel Villalobos especialistas en fisioterapia nos dan soporte como principal tenemos lo que son las articulaciones de las rodillas una mala técnica que nosotros realicemos formal en el ejercicio vamos a hacer que nuestros meniscos a lo largo de nuestra vida se vean afectados la carga excesiva de peso y una mala ejecución del movimiento que conlleva un daño que sería irreparable para nuestras rodillas aparte de eso tenemos los desgarros musculares tenemos contracturas tenemos todo lo que son fracturas tenemos lo que son luxaciones de hombro e incluso se podían dar luxaciones de mano de cualquier articulación las veces hacen sobrecargas hacen movimientos repetitivos lo cual puede producir innumerables lesiones dentro de las principales lesiones que se pueden encontrar está el dolor lumbal pueden ser lumbalgias, lumboseatalgias están pinzamientos intraticulares están también lo que son pueden ser fracturas incluso entonces según las zonas como se pueden dar dependiendo la zona a tratar pero como es día con día trabajan grupos musculares diferentes pero están lesiones en los hombros como pueden ser un pinzamiento del supraespinoso pueden ser un manguito rotador puede ser problema de los redondos también está el dolor lumbal como puede ser una lumbargia en Quito existen varias opciones para ir a entrenar esta disciplina pero ¿cómo funciona esta industria? de acuerdo a Ecuador los 10 mejores CrossFit de la capital son Euphoria CrossFit CrossFit Quito Norte Naru CrossFit CrossFit 2800 CrossFit Hypnos Malku CrossFit CrossFit Kumbaya Taita CrossFit Takana CrossFit CrossFit 746W Taita CrossFit 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 Taita CrossFit